Jorge Celedón Guerra, nacido en Villanueva, La Guajira, en 1968, es un reconocido cantante colombiano de música vallenata, hijo de Alfonso Celedón y Maura Guerra, proveniente de una familia de músicos. A los 13 años interpretó el tema drama provinciano, al lado de su tío Daniel Celedón. La época en que falleció el señor Rafael Orozco, hubo cambios dentro del Binomio de Oro, en donde Jorge Celedón se integra junto con Giancarlo Centeno para hacer dos voces. Con ellos se realizaron tres materiales discográficos, de donde se destacaron temas como No Pude Olvidarte, Parrandita Parrandón, El Amor, Dime Cómo Te Olvido y Olvídala a dúo con Giancarlo Centeno. Jorge Celedón también participó dentro de la combinación vallenata, en donde destaca la canción Sin Tu Amor con la acordeonera de las musas del vallenato, Chela Ceballos. También grabó Cómo Hago con el exacordeonero de los gigantes del vallenato, Niki López. Y después de tanto amor con el acordeonero Wilber Mendoza, Jorge se retiró del Binomio de Oro para lanzarse como solista bajo el sello Sony Music, y su acordeonero fue Jimmy Zambrano, quien era el tecladista de los diablitos del vallenato. Su primer álbum romántico como yo fue uno de los más esperados por el público, y de ahí en adelante Jorge seguiría grabando grandes éxitos que la gente pondría en los primeros lugares. El tema Ayombe de la producción Canto Vallenato se convirtió en tema del año 2004. Sin duda alguna, una de las producciones de este cantante colombiano es el DVD en vivo de grandes éxitos grabado en el 2005, grabado en el parque metropolitano Simón Bolívar, donde la caja, la huacharaca y el acordeón estuvieron acompañados por músicos de la Sinfónica de Bogotá, vistiendo el vallenato de gala, donde 30 mil personas estuvieron acompañándolos por más de tres horas a estos dos íconos del vallenato. Después de grabar grandes éxitos con Jimmy Zambrano, el acordeonero se retira y Jorge Celedón continúa su carrera al lado de Gustavo García. El álbum Sin Fronteras es una producción que sin duda alguna dejará huella no solo para Jorge Celedón, sino también para los artistas que lo acompañaron. En esta producción discográfica acompañaron al intérprete colombiano grandes artistas de talla internacional como Marco Antonio Solís, Joan Sebastián, Franco De Vita, entre otros. Otras cosas que hay que destacar es el tema de Nuestra Fiesta. Es el himno que identificó la fiesta de la Copa Mundial Sub-20 2011, que se llevó a cabo en Colombia. El tema Gracias Señor es la canción con la cual Jorge Celedón le dio la bienvenida al 2015 y que se está convirtiendo en el himno para quienes siempre tienen mucho que agradecer al Dios de la vida. Esto es solo un resumen de lo que ha realizado en su vida artística el ídolo mundial Jorge Celedón. ¡Bienvenidos a Territorio Vallenato! ¡Dios dame vida!